Chicos, bienvenidos a un episodio de Pokémon Rojo Espectro, estamos aquí En la guardia del Team Rocket en el casino de Ciudad Azulona Y vamos a enfrentarnos hoy a Giovanni A Giovanni, y no sé si también a Erika, ya veremos cómo vamos de tiempos Pero a Giovanni, seguro, seguro que nos vamos a enfrentar hoy El equipo es total que sí, no voy a ir a curar Ya lo dije al final de la episodio anterior Vamos a enfrentarnos a los reclutas que quedan, que no sé cuántos son Y claro, iremos a curar justo antes de enfrentarnos a Giovanni Que será el combate importante aquí dentro ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A enfrentarnos a este recluta, venga Uy, vale, dejo de equivocarme, por favor Vale, gracias Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Tiene tres Pokémon Y empieza con el Slowpoke, que se va a comer un Megacuerno Hasta luego, Lode Seguimos, otro Megacuerno, adiós Y Zinnakwil, vale, aquí se hay que cambiar Cuidado Zinnakwil, le vamos a sacar a Cerviño, tío A ver si con Cerviño hacemos algo Magnitud, puño fuego, madre mía, no, porque me ha quitado el puño fuego Yo un poco me gusta que Cerviño sea tan lento, eh Cerviño evoluciona, ya vibraba, por favor ¡Hola! Cuatro Pokémon Joder, ¿cómo estamos, no? Triturado de Skitty, Nicolás al 27 Quiere aprender Pico Taladro No teníamos nada volador, chicos No teníamos nada volador Y Nicolás acaba de aprender un ataque clave Le voy a quitar, le voy a quitar la imagen Le voy a quitar la imagen Y tenemos Pico Taladro, chicos Pico Taladro es potente, eh Pico Taladro es potente Creo que no viene ahora Vamos con Chispa Del Klinder Klinder, ojo, eh Klinder nivel 26 Ojo, Klinder, que me gusta, eh Wow, vamos con Mordisco Cuidado, wow, fete Aguanta, cuidado, a ver ¿Qué hace? O la sombra Somos siniestros, eh Los siniestros no me quita nada Vale, Mordisco y fuera Slugma A ver, José Ángel va a ser más rápido que Slugma Y lo mata de un hidropulso Perfecto Pues ahí lo tenemos, chicos Ahí lo tenemos otros dos combates aquí contra Miembros del Team Rocket Eh, y ahí tenemos el ascensor Pero necesitamos la llave, ¿no? Ah, no, espérate, espérate, espérate Que tengo que bajar, no subir Que venimos arriba, claro Que esto es un sótano, no es Silph sea Eh, vale, aquí está el El, el, el crack El fiera Hay un objeto ahí abajo, ¿verdad? Sí Vamos a enfrentarnos Hola, buenas tardes Dos Pokémon Beldum Megacuerno, vale Al carrer Y Seguimos Megacuerno y al carrer Madre mía, Nicolás Lo que mete con el Megacuerno, eh Mira que Nicolás Por el tipo de Pokémon que es Que es un Beautyfly Es un bicho Está pensando yo en quitarlo del equipo Pero es que mete con el Megacuerno Una barbaridad Y ojo que tenemos MT, chicos Venga ya, tío Estoy hablando del Megacuerno Venga ya, tío Ese coña esto Megacuerno Cuidado porque es un ataque potentísimo, eh Patallo puede prenderme el Megacuerno Venga Venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Uff Patallo Patallo tiene un set de movimientos Que es una maldita locura Tiene un set de movimientos Que es una locura En fin Eh No sé, Patallo Sí que tiene pinta de quedarse en el equipo Otra flauta, tío ¿Qué pasa con las flautas? ¿Qué pasa con las flautas, joder? Pesadilla las flautas, tío Qué pesadilla las flautas A ver Eh Hay que ir por aquí Vale Vale, no es obligatorio Pero nos vamos a enfrentar Hola, buenas tardes Tres Pokémon Tiene un Maril ¿Vamos con triturar? Eh, pues mira Pues tendría que haber hecho Megacuerno Arbok Charbock Buah, Cerviño lo aguanta Cuidado Arbok, eh Cuidado Arbok Que es una Es un Pokémon en su fase final, eh Eh, no sé si seguir en combate Cuidado Arbok, eh Vamos con Jordi Vamos con Jordi Que Jordi Jordi tiene cositas Eh, Drenadora Está el 20 Picotazo venenoso No, hombre No, no me envenenes Garra brutal Fallamos Polución falla Polución falla Polución es más fácil que falle Garra brutal Vale, Arbok fuera Arbok fuera Pero cuidado, eh Cuidado Hay que estar atentos a esas cosas Tiene un Skip Loom Podemos ir con Nicolás Y con el Picotaladro Con el Picotaladro Ahí está Picotaladro Claro que sí Cómo le mete ese Picotaladro Vale, esta es la llave, ¿verdad? No sé por qué pensaba Que esta era la llave del ascenso ¡Oh! ¡Restos! Chicos 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 Restos Vale Restos A ver ¿A quién le damos los restos? Vale, chicos Eh, cuidado Cuidado porque acá vamos a encontrar Uno de los mejores objetos Que podíamos encontrar Restos ¿Quién es el que más aguanta? 36-41 Ojo al Shiftry, eh Ojo al Shiftry, eh 42-44 ¿Qué pasa a Jordi? ¿Pero qué le pasa a Jordi? Las defensas que tiene Jordi Pero bueno Jordi con generadoras y recuperación No creo que también necesite unos restos Además le hemos dado al pañuelo Seda Que para la garra brutal Eh Pues es brutal Nunca mejor dicho Eh, creo que solo vamos a dar a Klinder, eh Chicos Restos Chicos Restos Chicos Restos ¿Y mete 12? Pisura Meh Ya me gusta No me gusta, no me gusta Pero tenemos aquí a este señor del Team Rocket Va a ser el último Creo que es el último recluta ya Y es el que Este sí No se deja la llave No funciona el ascensor ¿Quién tiene la llave del ascensor? Ah, tiene esto Pedazo de inútil Vamos contra el último recluta Antes de enfrentarnos a ese Joe Bunny Y que tiene dos Pokémon Exeguid Pico Taladro Chao Y Wismore Seguimos Pico Taladro y Wismore Al carrer Nicolás al 28 Perfecto Oh no, he perdido la llave del ascensor Sí, la tienes aquí Vale, chicos Tenemos la llave del ascensor Lo que quiere decir que podemos Irnos a curar Para enfrentarnos a Joe Bunny Vale, así que vámonos directos Vámonos directos Hemos vencido a todos No me he saltado ningún entrenador aquí Sí que me salté entrenadores En las rutas anteriores Pero porque íbamos Íbamos de nivel Bueno, pues Íbamos bien de nivel Vamos a dejarlo ahí Vale, íbamos bien de nivel Y de hecho Vamos bien de nivel 26, 25, 27 Para enfrentarnos a Joe Bunny 29 está Joe Bunny Pero claro Es que después también Nos tenemos que enfrentar A los súbditos de Erika Incluso A ver Incluso surge la posibilidad De, bueno Pues enfrentarnos A los súbditos de Erika Terminar de subir de nivel ¿No? Un poquito más Y ya Enfrentarnos a Joe Bunny Y Erika Seguidos Uno tras el otro Podríamos hacer eso Perfectamente Y... ¿Por qué no? Vamos a hacerlo ¿Por qué no? Vamos a hacerlo Vale, tenemos que enseñar El corte a alguien Que el corte después Se puede quitar Vale, que el corte después Se puede quitar Pero la cosa es que Como hay veces Que las MTS desaparecen Mira, le voy a quitar El gas venenoso Al Klinder Vale, le voy a quitar El gas venenoso Al Klinder Podemos envenenar Con... Con Jordi ¿Vale? Y en principio Si el MTS de gas venenoso No desaparece Pues se la pondremos después Y ya está Vale, chicos Pues por aquí tenemos combates Y vamos a hacer esos combates Y de hecho Hablábamos de Klinder Pues con Klinder Vamos, vamos, vamos Chicos Aquí hay combates Es mucho No es el mejor para empezar Tipo... Hielo Pero un mordisco lo mata Murcro Podemos seguir Tenemos chispa Aunque cuidado Que es volador, eh Klinder suba el 27 Vale, vale, vale Pero con cuidado, eh Vale, más combates Clefairy Vamos con mordisco Viento plata Cuidado El viento plata Que es por 4, eh Cuidado, eh Cuidado Cuidado el viento plata Vale, vamos a crear un barboach El barboach este No tengo nada que hacerle Porque no tengo nada De tipo planta Vamos con Jordi Jordi tiene la guerra brutal Y si golpea Lo hace desaparecer Charmander Vamos con José Ángel Aunque está con el día soleado Pero hidropulso Lo va a aguantar Puño fuego Puño fuego Con la sequía Madre mía José Ángel Es que tiene una defensa especial De mierda Pero de mierda No sé que me va a sacar, eh No lo he visto Gulping No tengo nada para hacerle El gulping Cambio a cerdo A ver el gulping que tiene Colmillo venenoso No me envenenes, eh Estaría feísimo, eh Estaría feísimo Que por cierto ¿Por qué le he tirado Un colmillo venenoso Al... Al vidri? No es muy inteligente De su parte, eh Me envenena gravemente Me aguanta la magnitud, tío Qué asco la magnitud, de verdad Por favor, Cerviño Aprende terremoto, tío Puta, temblor Algo en condiciones Joder Que haya mierda La magnitud Vale, vamos a cambiar, chicos Vamos a ir con Batallo Y a ver Tampoco me tengo que enfrentar A todas las que hay aquí Con enfrentarme a esta de aquí Ya puedo enfrentarme a Rika Vale Entrenador Aguay Mari tiene 5 Pokémon Charmander otra vez Solo más rápido Si lo matamos de uno Vale 27 Más que Nani Podemos ir con Nicolás Que tenemos el picoto ladro Recién aprendido Ahí está, perfecto Koffing Tipo veneno el Koffing Cerviño podría hacerlo bien Pero claro Cerviño está como está Eh... Koffing, Koffing, Koffing Voy a seguir y tiro el picoto ladro Va a aguantarlo Sabía que iba a aguantarlo 2-0 Macho Seguimos Picoto ladro Y Macho no lo aguanta Y otro Macho Que tampoco lo va a aguantar Ese picoto ladro Electricidad estática Me paralizo Nicolás al 29 Y chicos Puedo enfrentarme a Rika Ahora bien Quiero subir un poquito más de nivel Que los que se están quedando atrás Son los que están sin evolucionar Mirad Nicolás Batallo Klimer y Jordi Fase final Están yendo bien de nivel José Ángel y Cerviño Que todavía no evolucionan Que tardan mucho en evolucionar Se están quedando atrás Pues es lo que hay chicos Es lo que hay Es lo que hay Eh... No sé si hacer un combate más Podría enfrentarme ya a Rika Puedo enfrentarme ya a Rika Mira yo creo que aunque no estemos al 29 Creo que estamos bien de nivel Y que José Ángel y Cerviño Pues están como están Están como están Son dos Pokémon que tienen que evolucionar ya Que están tardando mucho en evolucionar Que ya están quedando cortísimos los dos Pero que bueno pues Vamos a esperar a que evolucionen Y yo no los voy a subir ya más de nivel Vamos a enfrentarnos a Giovanni Así como estamos Si acaso Mira si acaso Espérate Espérate A ver Por favor Si acaso los dejo ya en En el 26 Con un Aquí no hay ascensor Joder Si tenía que bajar Si acaso los dejo al Al 26 Metiéndoles un caramelo raro Y Y poquísimo más Un poco más Ahora hay que ir por aquí Vale Ahí tenemos el ascensor ¿Verdad? Si Aquí tenemos el ascensor Que hay que utilizar Para llegar a Giovanni Pina vez que vemos a A Giovanni en el juego Vale ¿Aquí hay que enfrentarse a alguien? Espero que no Flauta blanca Aquí no hay que enfrentarse a nadie ¿No? ¿O sí? ¿Me tengo que enfrentar a vosotros? No conto nada con tener que enfrentarme a vosotros Teddy Ursa Pues nada Pues hay que enfrentarse Demolición al Teddy Ursa Venga Hasta luego Vagón Vagón ¿Tenemos la garra de dragón? No Con batallo ya no tenemos la garra de dragón Mira Justo Vagón si tiene garra de dragón Con busquen Ojo a la debilidad que tenemos al fuego Batallo débil Cleaner débil Nicolás débil José Ángel no es débil Pero tiene una defensa especial de mierda Serviño Serviño no tiene mala defensa especial Es neutro al fuego Y después Jordi Que se ve la lucha de con busquen Voy con Serviño creo O podría ir con Nicolás y meterlo a un picotaladro Nicolás y picotaladro Vamos a ser más rápidos Le sacamos seis niveles Si estuviese a mi nivel Me preocuparía bastante más Si estuviese a mi nivel ese Ese con busquen Me preocuparía bastante Bastante más Batallo y Nicolás un poco tocados Pero venga vamos a seguir chicos Y no sé si voy a ir a curar ahora Supongo que Supongo que sí Cuidado de canscambio Serviño Es el cambio lógico Rayo Aurora tipo hielo Pero por qué Pero por qué Serviño aguántalo eh Serviño aguántalo Porque es un Ekans eh Porque es un Ekans eh Porque es un Ekans Porque es un Ekans Me ha quitado Me ha quitado 23 No me mata de otro Golpe cuerpo Vale Ahora es más rápido Ataca antes Vale Rayo Aurora No me da evidentemente Porque estoy excavando Golpeamos Y matalo Vale La lentitud de Serviño Eh Me preocupa y mucho eh Tío es que para matar a un Ekans Mirad la que ha liado Que casi se muere Un Ekans Joder Zaydax Chispa Zaydax fuera Skarmory No me gusta nada Skarmory eh Cuidado eh Porque es eh Es volador eh Es volador para Klinder eh Cuidado Es volador para Klinder Para Nicolás Y para Batallos Volador Eh José Ángel puede aguantarle bien José Ángel tiene Tiene también la La rueda a fuego Si ataca Va a atacar por lo físico 42 de defensa física Me parece la mejor opción Rueda a fuego No se cuanto lo voy a quitar Pero por lo menos Más de la mitad de la vida ¿No? Vale ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? Defensa férrea Yo subo la defensa física Ahora rueda a fuego especial Así que Vencemos Eh Con problemas Pero vencemos Voy a ir a curar eh Voy a ir a curar Voy a ir a curar Lo sé yo Y lo sabemos todos Anda Que este está aquí Para hacerte la trampa eh Este está aquí Para hacerte la trampa Venga Vamos a enfrentarnos a él Mejor ahora que después Mega cuerno Alcacnea No es un problema Trico Tampoco es un problema Mega cuerno Y fuera Vale Pues ya está No ha supuesto mucho problema Este tío Vale A ti si me he enfrentado Vale Pues vámonos Vámonos a curar Vámonos a curar Porque me fío Me fío poco eh Me fío poco de Giovanni Por cierto Hay una zona de corte Ahí a la derecha A ver Vamos a echarle un vistazo A esta zona de corte A la derecha Eh ¿A qué te lleva? A nada Bueno A cortar camino A cortar camino Porque a otra cosa A otra cosa Me da a mí que no Vale Vamos para adentro A esa guarida roque Chicos Y el ascensor Que está aquí a fondo Así que Vamos a ir para adentro Y Vamos Al Piso 4 Llega el momento eh Llega el momento De enfrentarse a Giovanni eh Vale Pokémon para abrir el combate Eh Cuidado Nicolás no puede subir al 30 Nicolás Si me puedo ahorrar Utilizarlo mejor Mejor Eh Pokémon para abrir el combate Creo que Patallo está bien ¿No? Patallo Velocidad 56 Velocidad 53 Cleaner No está mal Jordi también tiene ahí su velocidad Es bastante defensivo Podemos colar Las ordenadoras Es que Jordi Jordi me gusta mucho Para abrir los combates eh Ser más defensivo Tiene ataques para molestar Gas venenoso Las ordenadoras Me gusta Y la gran brutal Si no Gran mala Pues mete un golpe muy fuerte Y solo tiene debilidad Lucha Es que Jordi 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 Conmigo Me tomen todo Chicos Vamos a probar el primer combate Contra Giovanni Líder del Team Rocket Que está ahí Hostia Está con una Es una Master Ball Una Poké Ball no es eso Es una Master Ball Vale Vamos contra Giovanni Medichamp Joder tío Tiene debilidad Lucha Pum 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 Vale Decía Nicolás No sé qué Bueno Nicolás Tiene que Trampa Arena Vale No está perdido Vale Dependemos De que Jordi Golpee la garra brutal Si Jordi Golpea La garra brutal Se carga El Medich Se lo carga Ahora bien Garra brutal Puede fallar Golpea Golpeo Adiós Que lo ha aguantado Que lo ha aguantado Que lo ha aguantado Que lo ha aguantado Puño mareo Puño mareo No me ha hecho nada De tipo lucha Garra brutal Golpea Golpea Jordi Golpea Jordi Madre mía Mira nos hemos librado Porque se me dicen O no tiene un ataque De tipo lucha O es muy tonto O es muy tonto Jordi sube al 28 Y ha estado Ha estado En clarísimo riesgo Mister mine Chicos Mister mine Mister mine Podemos ir con Nicolás Podemos ir con Bueno batalla Que es tipo veneno Vamos con climber Al 29 Mister mine Vale Este es el poco Con fuerte Mordisco Vamos rápidos A ver Vale aguanta uno Imitación Copio insonorizar Vale me da igual Mordisco Por ti estoy fuera No aguanto un PS Aguanto un PS Cuidado eh Cuidado Retrocedió Y porque ahora es más rápido Bueno pues así de gratis De repente ha sido más rápido Me ha echado un trueno Y me ha paralizado Y me he quedado paralizado Me vuelvo a copiar la habilidad No se para que Dos turnos paralizado Vamos a ver Velocidad extrema Vamos a ver dos turnos paralizado Y ahora velocidad extrema Del mister mine Vamos a ver eh Vamos a ver eh Gracias Gracias Mister mine Valcarrer chicos Le queda un Pokémon A Giovanni eh Le queda un Pokémon Joder Raihor Tío Raihor Es un Pokémon Que tiene Giovanni Aunque suele tener Giovanni Vamos José Ángel Este Raihor No va a aguantar Un hidropulso Somos más rápidos Y con esto Vamos a vencer A Giovanni chicos Buena 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 victoria Buena victoria Ha habido un momento De tensión Con la trampa arena Del Meditan Pero el Meditan O bien no tenía Nada de tipo lucha O ha hecho al tonto ¿Qué? Esto es imposible No, no No es imposible No es imposible Ya veo que has entregado Tus Pokémon Con mucho cuidado Pero jamás entenderías Cuáles son mis planes En esta ocasión Te dejaré pasar Espero que nos volvamos a ver Nos volveremos a ver Giovanni Tenemos aquí El Scouse Shield Para poder ir a la torre Pokémon de Pueblo La Banda Y nos vamos a ir Vale Nos vamos aquí Directos Directos a por Erika Directos a por Erika Sí Sí, sí, sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, nos vamos directos a por Erika Vale Pues curamos chicos Y... Al siguiente combate gordo Erika si no me equivoco Tiene cuatro Pokémon Así que cuidado Cuidado que cuatro Pokémon Es bastante Ahora veremos Con qué abrimos y tal Vamos a meternos por aquí Que parece que sí que sirve Para cortar un poco de camino ¿No? De dar tantos giros Sí Diría que es más corto Diría que es más corto Pues eso chicos Para arriba Y a enfrentarnos A Erika Voy a enfrentarme A algún otro Entrenador Yo creo que no Nicolás al 29 Jordi al 28 Dos al 27 25, 26 Yo creo que estamos bien de niveles Creo que es buena idea Empezar con Jordi A pesar de lo que ha ocurrido antes Yo creo que es buena idea Empezar con él Y mucha casualidad sería Que vuelva a tener un Medicham Pero bueno Ya nos aprendemos Para la próxima Medicham tiene sombra trampa Así que cada vez que veamos un Medicham A estar atentos A estar atentos Vale pues Todo listo Todo listo Después de enfrentarnos a Giovanni Nos enfrentamos A Erika Cuarta líder de gimnasio Vamos Hola Que buen tiempo hace Es tan agradable Ah hola Debo haberme dormido ¿Qué tal? Me llamo Erika Soy la líder de gimnasio De Ciudad Azulona Enseño el arte de las flores Mis Pokémon son del tipo planta Oh perdona No tenía ni idea De que quisieras desafiarme Como quieras No pienso perder Chicos Cuarta líder de gimnasio Vamos a enfrentarnos a Erika Aquí en el gimnasio De Ciudad Azulona Nivel 29 Es el máximo que tiene ¿Cómo? Ya he venido avisando Cuatro Ah no Tres Pokémon Empezaba Gran 4 Y abre con Magneton Aquí la lógica Me invita a pensar A sacar a Cerviño Vamos a ver Es débil por cuatro Al tierra ¿Qué me haces? Onda Trueno ¿Vale? Perfecto Y ahora cuidado Mega patada Cerviño aguantas eh Cerviño aguantas eh Cerviño aguantas Oh Duro Duro pero aguanta eh Duro pero aguanta Cerviño aguantaba un golpe Yo sabía que aguantaba Mega patada otra vez Es más rápido Por tanto falla Y le metemos un esquivar Por cuatro Que tiene que matar a Magneton Maravilloso Maravilloso Cerviño Maravilloso Pero evoluciona ya vibraba Por favor Que no quiero estos sustos eh Un crítico lo habría matado eh Cerviño no quiero más sustos de estos eh Por favor Por favor no quiero más sustos eh Sube el 26 Metang Cuidado Metang eh Yo creo que aquí Nicolás Sí Nicolás Megacuerna eh Nicolás Megacuerna ¿Por qué Nicolás y no Patallo? Porque Patallo Es veneno Vale es veneno Y Metang es hígico Eh Nicolás Megacuerna Lo mata Seguna eh Lo mata Seguna eh Nicolás ¿Lo matas? ¿Lo matas? No Defensa férrea Se sube la defensa física Voy con triturar Que es especial Y con lo que le queda de vida Igual lo Igual Igual le tira Le tira una poción ¿No? Vale va a curarlo Usa hoy por poción Vale bueno Uso triturar A ver No le he quitado una mierda Y el Megacuerna Ahora no lo va a matar Porque se ha subido La defensa Física Igualmente Voy a usar Megacuerna Con suerte igual Si lo mato No Ácido ¿Cuánto me quita esto? No me quita una mierda Megacuerna ¿No lo falles? Sí Sí lo falla Eco metálico Me baja la defensa especial Si no falla más Megacuerna No me importa demasiado No falla el Megacuerna Y ahora sí Se metan Se va a ir Al carrer Vale 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 Queda uno Queda uno Que es Raichu Raichu Cuidado Cuenta y tres Cuenta y tres De defensa especial Cuarenta y cinco Jordi Y cleaner tenemos Para hacerle Mordisco 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 Bueno Patallo Patallo No sé Vila el eléctrico Patallo No sé Vila el eléctrico 51 De defensa especial No sé Vila el eléctrico Y tenemos también Las arenadoras Megacuerno Vamos a ir con Patallo Vamos a ir con Patallo Patallo Sí, sí, sí Me parece a mí que sí Vale Cuidado el Raichu Cuidado el Raichu De velocidad No sé cómo va a ir el Raichu Nivel 29 también Dos poco más de 29 Tenía rica Vale Vamos a tirar de De megacuerno Si no lo falla Claro Carga Se sube la defensa especial Y cuidado Que el próximo movimiento eléctrico Va a ser potente Cuidado Cuidado con eso Megacuerno No lo falla el megacuerno Le vamos a meter duro No sé si matarlo Pero le vamos a meter duro Se queda un PS Se queda un PS ¿Le aguanto Un ataque eléctrico Con la carga? 59 Defensa especial Ese es el que más tiene Ese es el que más tiene Si no lo aguanto Patallo No lo aguanta nadie Bueno, si lo aguanto Cerviño Que no le afecta Pero No voy a sacar a Cerviño Casi muerto Bomba lodo Tiene 100 de precisión Está en rojo No sé si va a curar incluso No cura Hace otra carga Chicos El Raichu ha hecho el tonto Ha hecho otra carga Y nosotros con eso Va un balado Que lo vamos a mandar Al carrer Cuarta medalla de gimnasio Y no perdemos vida Y no perdemos vida No perdemos vida Hoy Y no perdemos vida Y hemos vencido a Joani Y Arika Batallo sobre 28 Esto es una maravilla Chicos Esto es una maravilla Con este equipo Que estamos haciendo Con los bichos Y Y con todo Tío Reconoce mi derrota Reconócela Reconócela Porque te la has llevado Te la has llevado Vaya equipito que tengo Tío Vaya equipo más raro Pero de momento fiable De momento fiable La medalla de arcoiris Hará que los Pokémon De nivel inferior a 50 Te vedezca Y permitirá que los Pokémon Usen fuerza siempre que quieras Ah Llévate esto también MT-19 Que ahora veremos que es No es gigadrenado Si fuese gigadrenado Mira ni tan mal Pero no es gigadrenado ¿Qué es esa MT-19? Llanto falso Ahí se puede quedar El llanto falso Vale Vamos a usar corte Para salir de De aquí Y Iba a decir Nos vamos a olvidar ya del corte No Creo que no nos vamos a olvidar Todavía del corte Porque Ahora a la izquierda Necesitamos usar corte Para ir a la ruta del vuelo Así que Vamos para la izquierda De hecho Vamos a ir Un momento Porque no sé si puedo ir A la ruta de arriba O tengo que vencer a Snorlax No Puedo ir Puedo ir Vale Vamos a usar corte para esto Y ya sí que sí Quitamos el corte de De nuestro querido Sift Hay un combate doble Vamos a ir primero por el vuelo Y ahora ya Combatimos ¿Cómo he llegado hasta aquí? Bien hecho Pues usando corte Tampoco tiene mucho misterio Vamos a hablar con esta chica Hola Hola Dame el vuelo por favor Gracias Muchas gracias ¿Puedo aprender a alguien vuelo? De hecho Incluso Si el Siftry Puede aprender el vuelo Lo uso ahora mismo Y le quito el corte José Ángel y Cerviño Pueden aprender el vuelo Le voy a quitar magnitud Tío Esto lo juego es magnitud Y vuelo es físico Puede meter bien Y después José Ángel Puede aprenderlo Pero no se lo voy a quitar Porque creo que los ataques Están correctos Están correctos Vale ¿Puedo usar el vuelo entonces Para irme de aquí? Bueno Voy a hacer el combate doble No sé si voy a hacer ese combate doble No sé si No sé si hacer ese combate doble Ruta 16 Chicos Es nueva ruta Es nueva ruta Para atrapar a un Pokémon Vamos a ver Vamos a ver Porque es nueva ruta Vamos a intentar atrapar a un Pokémon Y ya lo del combate Ya veremos Chicos Ruta 16 Primer Pokémon De ruta ¿Qué es? Un Yama Otro bicho Tío Me he quejado de los bichos Y de los voladores Pues me lo vuelven a juntar en uno Bicho volador Tercer Pokémon Bicho volador Beautyfly Lediva Y Yama Tercer bicho volador Mira Es que te mataba Doble rayo Cuidado Vamos a ver Que ha fallado dos veces El gap venenoso Y me ha quemado El Yama Este de mierda Vamos a ver el Yama Vamos a ver el Yama Vamos a ver el Yama No le rayo Vamos a ver el Yama Paz mental Vamos a ver el Yama Voy a intentar atraparlo Me está pareciendo a mí Que mucho daño Me está haciendo el Yama Me está pareciendo a mí Que mucho daño Me está haciendo el Yama Me está pareciendo a mí Que mucho daño está haciendo Vale Atrapamos al Yama Lo vamos a llamar ojo 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 Vamos a echarle No, no, no Vamos a echarle un ojo al Yama Porque mucho daño Me parece a mí Que me estaba haciendo No sé si tiene Os imagináis Que tiene debilidad potencial Yama Me parece a mí Que mucho daño Estaba haciendo Yama Siendo un Yama De mierda Tú ¿Tienes potencia? Ojo compuesto Aumenta la precisión No, no tiene potencia Tiene 35 de ataque Pues yo no entiendo Con 35 de ataque Como estaba haciendo tantísimo O sea que doble rayo Tiene 75 de potencia ¿Qué dices? A ver No está mal Pero es un Yama Tío Es que Es que es un Yama Tío Es que Si podías evolucionar A Yama Sí Pero un Yama No Bueno chicos Estamos aquí en Ciudad Zolona Hemos atrapado la ruta 16 Al Yama Por un momento Había pensado en huir del combate No me ha dejado huir del combate Podría haberme llegado a matar Con un crítico No lo he hecho Gracias Y con esto chicos Ruta 16 El combate se doble Ahí se va a quedar Ahí se va a quedar Y ya en el siguiente episodio Tendremos que volver a Pueblo Lavanda La torre Pokémon Conseguir Bueno atraparemos Pokémon La torre Pokémon Ojo Conseguiremos la flauta La pokeflauta Y con eso Despertaremos a Los dos Snorlax Así que ojo Porque se vienen capturas Muy interesantes Los Snorlax Pueden ser Pokémon Muy potentes Y de verdad A mi solo me queda Comprobar un segundo De verdad Seguí sin venderme Ultra Balls aquí Aquí no es Es aquí abajo No me venden Ultra Balls todavía Cuando me vendéis Las Ultra Balls Por favor ¿Quién me vende Las Ultra Balls? No lo sé Lo veremos en el siguiente episodio Pero Es que las Ultra Balls Es que son hasta Necesarias Porque los Pokémon Que salgan ahí De Snorlax Van a ser Pokémon Muy tochos Van a ser Pokémon Muy tochos Del nivel de Snorlax Y yo no sé Si con Super Balls Podremos atraparlo Lo sé Ya veremos Chicos Ya veremos Espero que os haya gustado Este episodio Y si es así Podéis dejar un like Y nos vemos A la próxima Chao Game over ¡Suscríbete al canal!